de este lunes cívico que queremos por siempre mantener esta actividad de honor, de civismo, de amor profundo, de respeto, de identidad a esta tierra enclavada aquí al sur del Ecuador, en este rincón de los Andes, en esta naciente cuenca de cubones, en este lugar cívico de Girón del 27 de febrero y del amado señor de Girón que le hace una tierra única. Y en este mes especial de septiembre vaya también nuestro saludo a los papás que con infinito amor y cariño y responsabilidad inician esta responsabilidad de enviar a sus hijos a las escuelas, colegios, universidades. En este mes, Día del Migrante y del Refugiado, nos tiene que hacer pensar que está en nuestras manos esa oportunidad inmensa que en cada aula, en cada rincón de nuestras escuelas y colegios, trabajar por esa paz, por ese amor a este Ecuador, por su riqueza humana, cívica, cultural, que es inmensa. También en este mes se celebra el Día de la Bandera, signos patrios, que debemos tener una reverencia. Y finalmente, lo que todos queremos, se celebra en este mes también el Día del Turismo. El tema de migración es un punto neurálgico, que de una u otra manera nos incluye a todos y todas los jironenses, ya que la mayoría de nosotros tenemos al menos un familiar en las diferentes partes del mundo y de manera particular en los Estados Unidos de Norteamérica. que lo vemos como un portal para mejorar la situación económica de nuestras familias y no sólo aportamos al desarrollo del entorno familiar, sino de la sociedad en general con las remesas enviadas por parte de los migrantes que de esta manera aportamos al desarrollo de nuestro país. Pero no todo es bueno, porque conlleva también otras connotaciones que en el ámbito familiar se ven afectadas por la separación de sus miembros, lo cual provoca un rompimiento del núcleo familiar, base fundamental de la sociedad. Esta es nuestra bandera, la querida, la sin mancha, la adorada, la primera. Es por eso que siempre escucho su planada dentro de mi corazón. Es por eso que también los hermanos de D.V. y Don Calderón en las patas de Pichincha irugió en medio de las balas como el león. Flameó en el nudo de Portete para cubrir de gloria a las llanuras del Tarqui y darle la victoria. A esta bandera hizo con orgullo el soldado ecuatoriano, en Mayarco y Machinaza, la misma que comigó a sus héroes caídos en la misma. En septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año de 1980. Esta fecha se eligió por coincidir con un hito importante en el turismo mundial, el aniversario de la aprobación de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. ¡Gracias!